¡Ay, mi vida, qué sentida! Que sin vida la pasé, sin saber de cuánto, de cómo, de por qué. El olvido fue que lanzó a la historia de un país que lo asumió. ¡Ay, mi vida, qué sentida! 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 ¡Ay, mi vida! ¡Ay, mi vida, qué sentida! 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 que lo tengo muy mirado un juguete yo compré y se lo tengo allí guardado ay ojalá pudiera estar mucho más fuerte no es que me debo a ver cerca de mí no puedo más pronto escriben lo que quieran pedir pero no olvides que tienes que decir adónde vamos otro bien ya que te dejen un paquete en mi casa para ti cada noche a la noche a Dios le pido y le pido que el ángel me da un avance y de gritarme el tiempo que otro día me regalé disfrutando de mi miedo mi miedo diem se salvo a la noche a la noche una noche a la noche a la noche a la noche is that El estudio que salió con datos de vacunación del virus COVID en España. Y aunque era el dato para mí interesante, había algunos alarmantes de gente no vacunada. Esto de onda de cubrir aquello que eran de perfil negacionista antivacunas. Yo me imagino que casualidad seguro que vivan en ese estudio que de boxean aquellos que no desean que me pinchen con veneno, pues afecta ya el cerebro. Y estos van a manipularlos a las agujas que tienen miedo y es de daño, pero creo sin dudar que esa gente hace siempre más debilito y de caballo. Y ahora que han pasado los años, sin temor, te digo al orido ahí. Y ahora que han pasado los años, sin temor, te digo al orido ahí. Te he venido pa' quedarse, te he venido pa' quedarse, no me dejes en el orido. Y ahora que han pasado los años, sin temor, te digo al orido ahí. Y ahora que hacían los años, sin temor, te digo al orido ahí. ¡Aplausos! Un saxofón, un contrabajo, un piano, los violines con su barco, todos los tocan de miel. Otros llegan a interpretar, solita, su voz va a cantar, polifonía, no hay currada. Me cremió, se ha llegado incluso a pantear, la Eurovisión vaya a cantar y representando a España. Tanto ha cambiado, el burrado ya no sabe, sin gritar tú sí que va a ver, que se están volviendo locos. Incluso se han pensado ponerle un sillón, mirando así como en la voz. Lo único que hace falta es que cuando cantes vaya a cantar. Mediabilidad llevamos cantos, como niños, ni ojos al escondite. Una vez se poniendo a la querer, otra por soñar con imposible. Y ahora que ya han pasado los años, sin temor te digo al oído ahí. Que el mío va a quedarte, que el mío va a quedarte, no me dejes en el olvido. ¡Gracias! 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 Olvidados, somos olvidados. Olvidados, olvidados. Las aslas quedaron sin enseñanza, las vidas contestadas en paletas. En los discursos las voces, las voces calladas. Los sombreros en trabajo, la lucha en uno y en el caso. Que en el momento que empezó el jaleo, el terror se hizo presente. ¡Huyendo del tiroteo! ¡Ay, querida España! ¡Ay, no volverás! ¡Ay, a ser la misma! ¡Ay, a ser igual! Que hicieron también sin compasión, trazando a su paso toda ilusión. Igual que la granada, los fusiles o el cañón, el odio repartieron sin lamentos ni perdón. Hubo otras almas destruyendo, aniquilando vidas sin contemplación. Fueron palabras y desprecios que llevaron al quebranto y su misión. ¡Ay, a ser igual! ¡Ay, a ser igual! Fueron palabras y desprecios que llevaron a su tampoco. ¡Ay, a ser igual! ¡Ay, a ser igual! ¡Ay, a ser igual! Que, ay, a ser igual! ¡Ay, a ser igual! ¡Ay, a ser igual! Es igual! ¡Ay, a ser igual! Ya sin miedo Visto mi final con estos besos Quedando ya la vez partiendo Sin saber lo que vendrá No pretendo convencer a nadie de mi credo En sanzar y de a su sentimiento O que viento ha de soplar Solo quiero sacarle el fondo del recuerdo No olvidar a aquellos que se fueron Por algo que luchar De una patria en libertad Sin ni almas ideales Llévate a vivir en paz Llévate a odiar la sangre El abrigo de aquellos años de ese entierno El grito es que se pilló el cielo De un vacío sin llenar De una patria en libertad De una patria en libertad Sin mirar las ideales De los premios y el mar De una patria en libertad 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 ¡Gracias!